El reciente campeón con el deportivo marquense, Marcos Menaldo, falleció este lunes en un centro asistencial. Este lunes se dio a conocer que el jugador de marquense Marcos Menaldo ha perdido la vida durante la mañana de este día. Durante este 3 de enero se inició la pretemporada de marquense de cara al inicio del torneo Clausura 2022, el jugador se encontraba trabajando con normalidad en el, entrenamiento, pero el jugador sufrió un desmayo y fue trasladado a un centro asistencial privado. Al haber arribado en el centro asistencial pasaron unos minutos y se informó que el joven había fallecido a sus 25 años de edad, Menaldo recientemente se había coronado campeón con marquense en el torneo apertura 2021 de la primera división, el jugador se formó en la cantera de los leones, por lo, que, representar a marquense había sido el sueño de su vida, como parte de su desarrollo como profesional, el jugador complementó su crecimiento futbolístico en España, el jugador quedará en la historia de su club, ya que, fue parte del primer título en la historia de marquense.